¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía? Jantet, ima irete char, ka ima jura moti char, engasaka frente por la autonomia. Kasuksuk primarin han, jamin duchan, barakaz, niran hauak ima tangurikol en kugulin hauak iman injamikorin esna jantetik irete janitziu. Harin juritiko inbo, yun tam juritiko, harikutzir mayo. Mahan uen takurin hauat esna jantetemil kama tzipekimbo.